Bienvenidos, bienvenidas. El tercer cheque de estímulo ya es un hecho. Ahora, solo falta que se ponga en su cuenta bancaria y usted empiece a solucionar su agobiada economía. Aquí le vamos a dar los detalles. Pero antes, no olvide suscribirse a este canal para que pueda participar diariamente en la rifa de este libro. En este libro usted aprenderá cómo presentar su declaración de impuestos. Denos un me gusta, suscríbase al canal y comparta con sus amistades. Luego de una larga jornada llena de sorpresas, atrasos y debates, pues al fin el plan de ayuda de 1.9 billones de dólares es una realidad. El presidente Biden firmó el proyecto el día de ayer y lo convirtió oficialmente en ley. Por este motivo, este video, usted va a ver todos los detalles sobre los cheques de estímulo que usted recibirá. Y también responderé algunas dudas. Preste mucha atención. Se acaba de aprobar el tercer cheque de estímulo de 1.400 dólares. Este, hasta el momento, es el cheque más grande que se ha dado desde el primero que fue de 1.200, el segundo de 600 y ahora este cheque de 1.400 dólares. Entonces, se establece un pago directo para un solo contribuyente y 2.800 para una pareja casada que presenta una declaración en conjunto. Además, 1.400 por dependiente. Las personas que ganan hasta 75.000 dólares recibirán el monto total, al igual que las parejas casadas con ingresos de hasta 150.000 dólares. Ahora, el tamaño del cheque se reducirá para aquellos que ganan un poco más con un límite estricto de 80.000 para individuos solteros y 160.000 para parejas casadas. Muchos se preguntan si deberán pagar impuestos sobre este cheque de estímulo y la respuesta es no. Los pagos no están sujetos a impuestos. Tampoco cuentan como ingresos al determinar la elegibilidad a la cantidad de asistencia. Es decir, cuánto esto se proporciona por cualquier programa de beneficios públicos financiados por el gobierno federal. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los niños? Esto es importante que usted ponga atención ya que usted tiene niños. Bueno, el plan amplía temporalmente el crédito tributario por hijos para el 2021. Los padres recibirán un cheque adicional de 1,400 por cada dependiente reclamado o ingresado incluido en su declaración de impuestos. Dicho esto, existen cinco importantes puntos de este tema. El primero es que los dependientes de 17 años y cualquier bebé que nazca en el 2021 será elegible para la segunda ronda. Que las familias recibirán un beneficio anual de 3,000 dólares por niño de 6 a 17 años y 3,600 por niño que sea menor de 6 años. La tercera es que esta disposición permite a los hogares sin ingresos reclamar el crédito. Este es un cambio importante, ya que las reglas anteriores limitaban el crédito a aquellas personas que debían empezar a ganar al menos 2,500 dólares. La cuarta es que el crédito es totalmente reembolsable. Quiere decir que va a estar en su bolsillo. La quinta es que la mitad del crédito se puede recibir por adelantado haciendo que el IRS envíe pagos periódicos a las familias desde julio de 2021 hasta diciembre de 2021. En cuanto al tema de desempleo, estos beneficios se extenderán hasta el 6 de septiembre. Los primeros 10,200 de beneficios por desempleo acumulados en 2020 no estarán sujetos a impuestos para hogares con ingresos inferiores a 150,000 dólares. Además, la medida proporciona un subsidio de 100% con el seguro médico de cobra para garantizar que los trabajadores despedidos puedan permanecer en los planes de salud de su empleador sin costo hasta fines de septiembre. Ahora, ¿qué sucede con los estudiantes universitarios? Los contribuyentes que declaran a sus estudiantes universitarios como dependientes ahora son elegibles. No eran para los pagos anteriores, pero ahora sí. Además, el pago se envía al padre del contribuyente, no al hijo. ¿Qué sucede con las personas que presentan sus declaraciones de impuestos con un ITIN? Estas personas, lamentablemente, no recibirán el pago. Usted debe haber presentado sus declaraciones de impuestos utilizando su número o un número de seguro social, más no un número de identificación personal del contribuyente para poder ser elegible para el pago del estímulo. En el caso que el contribuyente cumpla con criterios de ingreso, no tiene un número de seguro social, pero tiene un dependiente que sí posee un número de seguro social que dació acá, entonces recibirá un pago solo por el dependiente calificado. Si una pareja presenta una declaración de impuestos conjunta, una con ITIN y otra con número de seguro social, es decir, familia mixta, solo el cónyuge con el dependiente que tengan números de seguro social válidos van a ser elegibles para el pago del tercer estímulo. Ahora, ¿qué pasa con los familiares mayores que viven con nosotros? Si se declara como dependientes, estos parientes también tienen derecho en este estímulo. Es decir, si usted tiene en su declaración a su padre, también recibirá por este. El pago se destina al contribuyente que reúne los requisitos, no al adulto dependiente. ¿Y qué sucede con los cónyuges separados? En este caso, las personas casadas pero separadas pueden ser tratadas como casadas a efectos del crédito si no se presenta una declaración de impuestos conjunto. Esto solo se aplica en el contribuyente que ha vivido con un hijo que reúne los requisitos durante más de la mitad del año fiscal. También bastaría con una sentencia o un acuerdo de separación, siempre que el individuo no viviera con el cónyuge al final del año fiscal. Muchos se preguntan también, ¿qué año de ingreso determina su elegibilidad? Bueno, si ya ha presentado su declaración de impuestos de este año, entonces sería en relación al 2020. En caso contrario, se utilizará el 2019. ¿Y cómo se darán los anticipos? Los anticipos ascenderían a la mitad del valor del crédito que el hogar puede recibir. La otra mitad se reclamará en su declaración de impuestos de 2021. Pero la frecuencia exacta con la que se enviarán los pagos depende de lo que el Departamento del Tesoro decida, que es factible. Otra situación que también sucede es que varias personas no han recibido su segundo cheque o hasta su primero. Si en este caso usted puede intentar recuperarlo a través del crédito de recuperación del reembolso al presentar la declaración de 2020. O puede hacer su reclamo en la línea 30 del formulario 1040 o del formulario 1040-SR. ¿Existirán retrasos? Expertos han dicho que puede haber interrupción para los beneficiarios en muchos estados, ya que las agencias suelen tardarse varias semanas para poder programar todos los pagos. Ahora, para terminar, su pago podrá estar llegando desde este mismo fin de semana. Según declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jane Pasaki, ella aseguró que las personas con depósito directo serían los primeros pagos en llegar. Usted también podrá monitorear su pago a través de la página del IRS. Lo que usted deberá tomar en cuenta es que esta a veces falla porque entran miles y miles de personas que queremos saber dónde está mi estímulo, mis 1,400 dólares. Amigas y amigos, no olviden suscribirse a este canal, recibir su libro, estar con nosotros, crecer con nosotros. Muchas gracias, les agradezco por su atención y por esa voluntad que tiene para ver hasta el final los videos. Bendiciones y muchas gracias.